No, mis chinitos, ahora sí nos llevó el que nos trajo. Petro nos va a expropiar las pensiones, nos va a dejar en la inopia, caray. Y póngale la firma que se va a gastar nuestros ahorros como hicieron en Argentina. Por favor, doctor Germán Vargas Lleras, sálvenos. Pérez, pérez, pérez. Sí es cierto que Petro quiere darle un revolcón al sistema pensional en Colombia y eso ha generado muchísima confusión y suspicazo. Pero antes de saltar a conclusiones apresuradas, venga y le contamos bien masticadito qué es lo que va a pasar con nuestras pensiones. Spoiler, no es tan malo como dicen. Antes de pasar a la reforma de Petro les vamos a resumir el bodrio que es el sistema actual. Yo sé, qué pereza, marica, pero por favor no se vayan, les prometo que esto se compone. Hoy hay dos sistemas que compiten. Uno público que maneja colpensiones y otro privado a cargo de cuatro administradoras de fondos de pensiones a las que vamos a llamar AFP a partir de ahora. En colpensiones usted se pensiona con 1.300 semanas a los 57 años si es mujer y a los 62 años si es hombre. Y la pensión se la calculan con base en el promedio de los últimos 10 años de sueldo que usted recibió. En las AFP usted se pensiona las 1.150 semanas si lo que ha ahorrado ya cubre el 110% de una pensión de un salario mínimo. La pensión aquí se la calculan según su expectativa de vida y lo que haya ahorrado durante los años. Por eso, año tras año, la plata que usted puede ir recibiendo va variando. Como la vida es dura y no se jode el caminado, pues hay muchas personas que no alcanzan a cumplir con los requisitos para pensionarse. En ese caso, si la persona está en una AFP le devuelven lo que ahorró más interés. Pero si la persona está en colpensiones solo le devuelven lo ahorrado más un ajuste con la inflación, así nada más. Como ven, cada régimen tiene sus pros y sus contras y el cálculo que se hace para cada pensión es muy diferente. Entonces no se le haga raro que un colega suyo que haga lo mismo que usted y que gane lo mismo que usted termine teniendo una pensión distinta a la suya simplemente porque está en el otro régimen. A eso súmele tres problemas. Uno, muy poca gente se pensiona en Colombia. De cuatro adultos que están en edad de pensionarse, solo uno lo logra. Entonces estamos hablando que la mayoría de los colombianos quedan desprotegidos en su vejez. Dos, colpensiones le está saliendo carísima al Estado porque hay muy poquita gente cotizando y los que lo hacen, lo hacen sobre un salario mínimo. Esa es la única plata que tiene colpensiones para pagar las pensiones. Entonces, como no le alcanza, se mete con la plata en nuestros impuestos para tapar ese hueco. En el 2021 el Estado tenía un déficit de 42 billones de pesos solo por pagar pensiones. 42 billones de pesos. A Piquel le alcanzaría para 14.814 Ferraris o un millón de Twingos con esa plata. Tres, todos estamos pagando las megapensiones de los millonarios. A cada persona que recibe una pensión mensual de 10 millones de pesos o más, el Estado le da un subsidio de casi 1.400 millones de pesos durante el resto de su vida. Eso es un sinsentido. Y saquen la calculadora porque si en el sistema hay 15.600 personas con pensiones desde 10 millones de pesos a 20 millones de pesos mensuales, calculen cuánta plata se va en subsidios. ¡Es una locura! ¿Cuál locura? Eso es una bicocada que no me alcanza ni para el club, ala. Por esto es que hace rato todo el mundo pide a gritos una reforma pensional. Yo no, mi chinito. Desde Duque e incluso desde Santos se habló de arreglar este sistema. Pero el que llegó con una reforma en mano, con firmeza, con contundencia, bajando de los cielos, dividiendo los mares y caminando sobre las aguas, fue Gustavo Francisco Petro. Este es el milagro que Petro quiere hacer con las pensiones. ¿Se acuerdan que les contamos que la gente escoge entre dos regímenes? Pues con la reforma habría solo un sistema y estaría compuesto por cuatro pilares o niveles. Imagínese una pirámide. Pero no esa. Esta. El primer nivel, el más grande y al que cubriría más gente, sería el Pilar Solidario. Allí entrarían los adultos mayores de mínimo 65 años, que no tienen con qué comer, ni cómo pagar una vivienda, ni mucho menos tienen pensión. Lo que busca este pilar es garantizarles una renta mensual mínima de 223 mil pesos. Yo me acuerdo que Petro en campaña había dicho que eran 500 mil pesos, pero pues... Pero plata es plata. De este pilar se encargaría el Departamento de Prosperidad Social y la plata saldría tanto del Presupuesto General de la Nación como del Fondo de Solidaridad, que ya existe y subsidia alguna de las pensiones de las personas más vulnerables. A propósito, este fondo se financia con la plata de pensionados que reciben una mesada de más de 10 salarios mínimos mensuales. Ellos hoy aportan entre el 1 y el 2% según la pensión y pasarían a dar entre 2 y 3%. Si ven, yo vienen a expropiarme hasta mis puntos porcentuales. Otros que tendrán que dar parte para este fondo serán los trabajadores que tengan ingresos superiores a los 4 salarios mínimos mensuales. Hoy dan el 1% y pasarán a dar el 2%. Los que ganen más de 16 salarios mínimos Darían ese 2% y un aporte extra que estaría entre el 0,2% y el 1%. El segundo nivel de la pirámide sería el pilar semi-contributivo. Aquí estarían las personas que a los 65 años no cumplieron con las condiciones para pensionarse pero sí alcanzaron a cotizar entre 150 y 1.000 semanas. Es decir, gente que sí le aportó al sistema pero le faltó el centavo para el peso. A lo que alcanzó a aportar se le reconocería la inflación más un subsidio anual del 3%. Y en vez de que le entreguen toda la plata de un totazo como se hace hoy esta plata se la dará en forma de una renta para toda la vida. Esta renta podría ser de aproximadamente el 80% de un salario mínimo. La plata saldría del presupuesto general y de los aportes que hizo la gente para este pilar. El tercer nivel sería el contributivo donde vamos a estar todos los trabajadores formales o independientes que cotizamos para pensión. La cosa cambia según los ingresos que tengamos. Si tenemos de 3 salarios mínimos para abajo estaríamos cotizando obligatoriamente en el régimen de prima media. Es decir, lo que hoy es colpensiones. Pero si tenemos más de 3 salarios mínimos el excedente lo tendríamos que ahorrar en las AFP. Pero tranquilos que ya llegaremos a eso. Algunos les darán la opción de pedir una pensión anticipada. Si alcanzó a cotizar más de 1.000 semanas le darían su pensión como si hubiera llegado a las 1.300 semanas y cada mes le descontarían las contribuciones que hagan falta para llegar a las 1.300 semanas. Si a usted le fue mejor y cumplió con las 1.300 semanas sí o sí va a tener una pensión de al menos un salario mínimo pero que variará según el caso de cada persona. Ahora, en este pilar hay como una especie de VIP para quienes ganen más de 3 salarios mínimos. El componente de ahorro individual. Ahí tiene que aportar el excedente que tenga por encima de los 3 salarios mínimos. Entonces hay un aporte doble. El 16% sobre los primeros 3 salarios mínimos y otro 16% sobre eso que usted gana de más. En este grupo VIP entra muy poquita gente y no van a adivinar el porcentaje. 16% de los trabajadores del país. Yo creo que 16% es como el número de la suerte del gobierno. Aquí puede aportar a uno de los fondos privados el que usted elija. Y eso le va a complementar la pensión que eventualmente le llegue. El cuarto nivel es el del ahorro voluntario, la punta de la pirámide donde viven los Illuminati. Aquí van a entrar todas las personas que después de aportar al pilar contributivo aún les quede plata y quieran ahorrar una parte de sus ingresos. Pero como a este pilar no lo toca la reforma no nos vamos a extender acá. Entonces miren que el cambio de la reforma es que va a priorizar los fondos. Uno de ahorro que va a estar en colpensiones donde todos guardamos plata para las pensiones del futuro y otro de solidaridad donde todos aportamos para ayudar a quienes no pudieron por cualquier razón a tener una pensión en su vejez. Si tienen preguntas, tranquilos que vamos a ver 3 ejemplos de cómo se ve esto en la práctica. Escenario 1. Si usted gana un salario mínimo, tiene que cotizar el 16% del salario como pasador. El 12% lo pagaría su empleador y el 4% lo tendría que pagar usted. La mayoría de esta plata entraría a colpensiones y de ese monto 80% se va a pagar las pensiones actuales y el otro 20% se ahorraría para pagar las pensiones futuras. Escenario 2. Usted gana 4 salarios mínimos. Primero el sistema va a agarrar lo que equivale a 3 salarios mínimos y se le saca el 16% para hacer el mismo cálculo que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa con el milloncito que le sobra a usted de sueldo? De ahí sale la plata que usted tiene que aportar a los privados. Entonces, usted tiene 1.160.000 pesos extra. A esa cifra se le saca un 16%. El 1% se usaría para las pensiones futuras y el 14,2% se iría a una cuenta de ahorro individual en la AFP que usted eligió. Escenario 3. Ahora, de pronto usted no tiene empleador y cotiza como independiente, seguramente muchos de ustedes están así. Ahí el cálculo es un poco distinto. Si un independiente, no sé, gana 6 millones de pesos, la base del cálculo es sobre el 40% de esa plata. Y de pensión le tocaría pagar el 16% de ese 40%. Una ñapita. A quienes les llega menos de un salario mínimo, lo que pueden hacer es ahorrar voluntariamente en los famosos BES, que es una alternativa que se creó para las personas que están en una informalidad, pero que ahorran para su vejez y que recibirán un incentivo del gobierno cuando dejen de trabajar. Y ya, listo, terminó el tema de pensiones, nunca más volvemos a hablar de esto. Kenny, por favor, pon los créditos finales. No, 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 mi chinito. Yo he leído que faltan más cosas terribles. Pues no sé si terribles, pero sí hay más para contar, a ver. Vienen dos nuevos campos. Primero, ¿se acuerdan que les hablamos de unas megapensiones que tienen desangrado al Estado y por ende a todos nosotros? Pues con la reforma, las megapensiones pasarían a estar administradas por los fondos privados de pensiones. Eso es una gran noticia, pues el Estado ya no tendría que subsidiar solito toda esa plata. Y lo que podría hacer es direccionar sus recursos hacia el Fondo Solidario, que es para pensionar a las personas que más lo necesitan. Con esto, Colpensiones estaría ahorrando 13 billones de pesos al año. Para que se hagan una idea, eso es más o menos lo que cuesta la primera línea de Metro de Bogotá. Entonces, a futuro, si usted se gana un platal, pasa lo que les dijimos. Sus primeros tres salarios mínimos van a Colpensiones y si quiere una pensión más alta, le toca ahorrar en las privadas y entenderse con las dinámicas de esas entidades. Ahora, ojo, porque estamos en un momento de transición bien, bien, bien pendientes a esto. Si usted está cerca de cumplir la edad de pensión, o a enero de 2025 tendrá más de mil semanas cotizadas, o si usted ya está pensionado, usted sigue con el régimen pensional como viene. Es decir, sí, el Estado va a seguir subsidiendo las megapensiones que ya existen. Lo que es un poquito injusto porque significa que todos los jóvenes vamos a tener que seguir pagando esas megapensiones durante décadas. El segundo gran cambio es el reconocimiento histórico de que tener hijos le quita uno años de vida. O bueno, según el Estado, le quita un año por hijo. Resulta que las mujeres del pilar contributivo van a tener un beneficio, o más bien un reconocimiento que consiste en lo siguiente. Para pensionarse podrán cotizar 50 semanas menos por cada hijo que hayan tenido o que hayan adoptado. Entonces, si usted es una madre de tres hijos, puede pensionarse 150 semanas antes de lo que dice la ley. Ojo, ese es el máximo descuento. Aquí la gente ha salido a burlarse, a decir que entonces las mujeres se van a dedicar a tener hijos para poder pensionarse a los 30. Pero primero, no, la ley pone un límite. Y segundo y más importante, eso es un desconocimiento cruel de todo lo que implica tener un hijo. Y es un desconocimiento de cómo las mujeres se abandonan en el mercado laboral para la crianza, como todas las labores del hogar, que son trabajo, nunca se han cuantificado ni valorado. La crítica válida que sí se ha hecho es que esta medida no es suficiente para conseguir la igualdad. Primero, porque encasillar a la mujer en su rol de madre es no reconocer que muchas de ellas dedican su vida al cuidado de otros seres que no son sus hijos. Padres, madres, hermanos, personas con discapacidad. Y este trabajo debería reconocerse. Segundo, está comprobado que las mujeres se distancian de la vida laboral durante los primeros seis años de sus hijos. Entonces, hay una propuesta de nivelar aportes entre el padre y la madre. Que, por ejemplo, durante los primeros seis años, cada uno de ellos solo tenga que poner el 8% del aporte a pensión. Y así dejaría de alimentarse la idea de que solo las madres responden por sus hijos. Las bendiciones de la reforma. Ya que por fin entendimos este embrollo, les vamos a contar las cosas buenas de esta reforma porque sí creemos que tiene muchísimos aspectos rescatables. Primero, va a lograr que mucha más gente reciba un auxilio o pensión, sobre todo quienes más lo necesitan. Dos millones y medio de adultos mayores sin pensión pasarían a recibir 223 mil pesos al mes. Que sí, sabemos que no es mucho, pero puede hacer la diferencia para alguien que la está pasando muy mal. Recuerden que el subsidio que reciben los adultos mayores más pobres es de 80 mil pesos al mes. Segundo, se acaba la competencia entre colpensiones y privados, que en últimas termina haciendo que las pensiones sean inequitativas e injustas. Y además actualmente frustra a mucha gente porque terminan escogiendo un sistema que no sabían muy bien si les convenía o no. Tercero, se le inyectaría más plata al sistema y el Estado no tendría que subsidiar las pensiones, al menos por un tiempo. Como más gente aportaría a prima media, colpensiones tendría un colchón mayor y el gobierno no tendría que seguir abriendo huecos para pagar las pensiones con otros recursos. Ahora, ojo, porque lo clave aquí es que el sistema ahorre lo suficiente para las pensiones futuras. Si no, podría ser una bomba de tiempo, como nos pasa hoy. Cuarto, las pensiones altas y las personas de mayores ingresos tendrían que aportar más al fondo de solidaridad de lo que hacen hoy, lo que va a ayudar a mucha gente. ¿Pero aportar qué, mi chinito, si yo ya le aporté todo a esta patria? Quinto, se crea una alternativa para la gente que no alcanza a cotizar las semanas de pensión, en la forma de la pensión anticipada que les contamos. Es buenísimo porque ayuda a que más gente tenga la pensión y puedan ir pagando lo que les falta por cotizar. Hasta aquí lo bueno, vamos a ver lo que todavía puede mejorarse en la discusión en el Congreso. Lo maluco de la reforma. Primero, mucha gente ha criticado que el gobierno haya puesto como umbral para dividir a un nivel de otro los tres salarios mínimos. El 87% de la población en Colombia gana menos que eso, así que muy pocos tendrían la oportunidad de ahorrar con los privados. Además, reducir el umbral de tres a dos o un salario mínimo también haría que se reduzcan muchos subsidios implícitos en ese sistema. Pillen, los expertos calculan que quienes ganen más de tres salarios mínimos van a recibir por lo menos una pensión de dos millones de pesos por colpensiones. Pero si esa misma gente hubiera cotizado solo en privados, les llegaría menos, un millón de pesos al mes. Entonces, este sistema les estaría regalando plata y eso no es tan justo. Segundo, hay muchas dudas de cuánto le costaría esta reforma al Estado. Por un lado, el ministro de Hacienda, el de Paguinseños del Gobierno, dice que con este proyecto los pasivos o deudas que hay en pensiones se reducirían hasta en 12 puntos del PIB. Por otro lado, FEDESARROYO dice que no, que de hecho no se reduciría, sino que aumentaría a 30,2 puntos del PIB. Esto también pasa porque el Gobierno hace el cálculo hasta el 2070, que aunque suene muy lejos, es un lapso muy corto para evaluar este tipo de reformas. Al menos debería recalcularse hasta el 2100. Tercero, la reforma no es clara sobre lo más importante, quién va a cuidar nuestros ahorros. Lo que se sabe es que el Fondo del Ahorro es público, es decir que lo va a manejar el Estado. Esa es la bolsa a la que van a ir a pagar todos los aportes que hagamos para las pensiones futuras. Entonces, siempre está el riesgo de que el Gobierno diga ¡Ah, esa platica está ahí para pagar las deudas que tengo! O para hacer unas sobritas que me faltan. Para que esto no pase hay que crear una entidad que sea independiente, que administre y vigile esa plata. Y hay que blindar jurídicamente ese fondo para que ningún Gobierno lo coja de caja menor. Eso no está tan detallado en la reforma y le preocupa a varios expertos con los que hablamos. Cuarto, el Gobierno podría decidir en que invierten los privados la plata de la gente que tienen ahorrada. Pero ocupa el artículo 19 de esta reforma que dice literalmente Los recursos de las cuentas individuales estarán invertidos en fondos de pensiones cuyas condiciones y características serán determinadas por el Gobierno Nacional. Y aunque la intención puede ser proteger la plata de los futuros pensionados, sí queda la duda de qué tan idóneo es el Gobierno para decidir en qué invierten la plata los privados. ¿No les parece que es extralimitarse? Quinto, hay un grupo de personas que se van a ver afectadas por esta reforma y no son los ricos. Según la reforma, las personas que no alcancen las semanas, pero que tampoco estén en condición de pobreza, van a recibir un 3% extra sobre lo que coticen en la prima media, es decir, en el pilar contributivo. Actualmente, si usted está en ese grupo y lo cotiza con privado, le dan un 4% extra. Entonces, en términos prácticos, recibiría menos plata de la que recibe ahora. Uff, ¿cansados? Vayan dándole me gusta que ya casi terminamos. Hagamos una rondita de preguntas que seguro les quedará. Uy, cansardinos, pero yo tengo mil semanas cotizadas, ¿hay qué? ¿Conmigo si no? No, usted tranquilo que la reforma sólo aplica para las personas que tengan menos de mil semanas el primero de enero del 2025. Los demás seguirán en el régimen anterior. Así que haga de cuenta que no dio este libro. Ah, bueno, igual no estaba prestando atención. Otra pregunta, ¿va a haber más pensionados con esta reforma? A corto plazo, sí, porque más adultos mayores se van a beneficiar por el pilar solidario, que no necesariamente es una pensión, pero sí es un apoyo para la vejez. A largo plazo, pues todo va a depender de cómo se mueva el mercado laboral. Por eso también dependemos de la reforma laboral, porque entre menos contratación formal haya, más informalidad, menos cotizantes y menos personas que van a tener pensión. Y la pregunta del millón, ¿los jóvenes nos vamos a pensionar alguna vez? Pues sí, esa es la idea. Eso de que los jóvenes nunca nos vamos a pensionar es un mito urbano. Y piquen que las condiciones para pensionarnos no son tan graves. En Francia usted necesita haber cotizado 42 años, en España 38 años, en Colombia sólo 25 años. Entonces, si usted tiene con qué, lo mejor es que aporte a tiempo a su pensión. Y sí, sabemos que eso suena, tío cansón. La adultez no se está respirando en la nuca, no sé. Entonces, ¿qué pensamos de la reforma pensión? Es necesaria y no da espera porque si seguimos como vamos, este sistema se podría desplomar pronto. Para antieres tarde. La respuesta del gobierno es buena, que pueden mejorarse algunas cositas. Eso sí, deja algunos debates reduros pendientes, como el aumento de la edad de pensión. Pero el Congreso debería dejar de creer que es el apocalipsis y ver que sobre la mesa hay una propuesta razonable con la que se puede trabajar. Por ahora, ya vengo que me voy a ver cuántas semanas me faltan para saber cuántos videos tengo que hacer más para pensionarme. Oigan, y mientras salen nuestras leyendas, que son los backers que nos ayudan a hacer esto, queremos contarles que, pese al crecimiento de la backy, ya hemos podido hacer envíos privados, les hemos mandado stickers, les vamos a mandar los bloopers. Así que sería muy, muy chévere si consideran unirse y tener una suscripción mensual de 10 mil, de 30 mil o de 60 mil pesos. Les dejamos el enlace en la descripción, en los comentarios. Créanme que estamos usando este apoyo primero para seguir, pero también para crearnos unas ideas que tenemos por ahí que pronto les vamos a contar. Así que es muy, muy importante para nosotros. Si en verdad ustedes pueden, si no pueden, todo bien. La puya igual siempre seguirá siendo de gratis acceso y seguiríamos haciendo lo que hacemos. Pero apoyo nos permite soñar en grande. Así que también estamos muy, muy agradecidos y ojalá se puedan unir a la backy. También pendientes porque hemos seguido publicando videos breves. Sabemos que el algoritmo se nos muestra todo. Pónganle me gusta, ayúdenos a difundir y cuéntenos en los comentarios qué otras reformas o sobre qué quieren que hablemos. Nos vemos hasta la próxima.